Te quiero confesar Que en un día en que vi tu cara Me enamoré de ti No quiero perjudicar Nuestra amistad No me merece así Pero no aguanto más Yo quiero saber Si tu puedes ser Más que solo amiga Te quiero invitar A compartir El resto de nuestras vidas De nuestras vidas ¡Uh! ¡Oh, yeah! ¡A ver! ¡Dónde se vino! ¡Se me escudaron! ¡Hey! Me siento tan feliz En los momentos En los momentos En que estamos juntos Eres mi amiga Eres mi amiga Compartir Compartir El resto de nuestras vidas De nuestras vidas ¡Uh! ¡Órale! ¡Uh! 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 ¿Dónde está mi gente de Monterrey? ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Uh! 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 Que llene el grito chingón Que llene el grito chingón